Para reducir la violencia en Oaxaca, el gobernador del estado Alejandro Murat y el comandante de la octava región militar Alfonso Duarte encabezaron la ceremonia de destrucción de armas de fuego. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca aseguró que ya investiga los homicidios que últimamente se han registrado en la entidad, así como el paradero de los responsables que han colocado unas comantas en el estado. La Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca aún no definía hasta las 18 horas de este jueves si revocaría o no las 11 plazas otorgadas irregularmente por la 62ª Legislatura del Congreso Local. El municipio de Oaxaca de Juárez reportó saldo blanco en el operativo para verificar que puestos de las calles Colón y Las Casas ocupen el espacio autorizado por el ayuntamiento. Raúl Cruz, presidente municipal de Santa Lucía del Camino, reactivó la clínica municipal tras permanecer cerrada seis meses durante la administración anterior en condiciones deplorables.